Y continuamos en nuestro magazine y si algo caracteriza a nuestros veranos aquí en La Ribera son sus veranos culturales y las asociaciones de los pueblos que hacen mucho por poner en valor y por poner muchísimas actividades durante el verano para el disfrute de los vecinos. Hoy concretamente nos acompañan José Manuel y Enrique de la Asociación Deportivo Cultural Asomatus de Villa de Gumiel. Muy buenas. Buenas. Buenas tardes. Para los que nos conozcan, aunque ya lleváis muchísimo tiempo en activo, hablándonos un poco de la asociación. ¿Cómo surge Asomatus? Pues Asomatus fue una iniciativa un poco de la gente joven, que estábamos entonces ahí en pleno apogeo, como se dice. Y bueno, pues fue un poquito así, tenemos nuestra peña cada grupillo, pero bueno, ¿por qué no el último fin de semana de agosto cogemos y hacemos una fiesta que no hay, una verbena que no hay fiestas en los pueblos de alrededor y tal? Y bueno, pues surgió un poquito todo ello. Ese fin de semana hicimos un, fue la iniciativa, la primera vez que lo hicimos, con una orquesta, con Charanga de aquí de Aranda, que fueron los de la Peña, la Amistad y la Ribera, ahí hicimos una paellada, bueno, y luego pues al final, sacando ese fin de semana, pues ya Enrique propuso de, pues de formalizarla, la asociación, digamos, pues con todo su, dejándola ya toda hecha legalmente. Decir que, para enmascarar un poquito el tema del juargueo, pues hicimos como un día de homenaje a la versión del Pilar, que es la patrona del pueblo, y la gente nos decía, dice, pero que la Virgen del Pilar es el 12 de octubre, y dice, pero esto es un homenaje, era como que decir, vamos a hacer alguna actividad, pues para tener unas cosas para la verbena, para la fiesta, ¿no? Y al final, pues lo que dice José Manuel, al año siguiente ya empezamos haciendo una semana cultural normal, o sea, lo que es, o sea, la primera fue una iniciativa de un día, y luego ya, pues al año siguiente, llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento para que nos cediera el local de las antiguas escuelas, y se reformaron y todo eso, y luego es la sede nuestra, es un local que eran las antiguas escuelas, que tendrán 180 metros cuadrados, 160 metros cuadrados, 160 y algo, sí, más o menos, local. Ubicada en la plaza del pueblo, si no me dieran las antiguas escuelas, que entonces el ayuntamiento lo tenía de almacén, tenían ahí pues tubos de unos pozos y unos riegos, que había unos riegos que hacían en las tierras que tenía el ayuntamiento, lo sacamos, incluso toda la ilusión de la gente era sacarlo de allí para hacer la asociación, y ¿cómo lo hicimos? Pues a prestación personal, voluntariamente, todos los fines de semana, hicimos otra nave en la zona, digamos, de San Miguel, allí en la, donde está ahora, digamos, se va a hacer la piscina, una nave, y ahí metimos todos los tubos, entre todos, hicimos la nave, el tejado sí que fue una empresa exterior, hizo todo el tema de lo que es la estructura del tejado, pero nosotros ya, pues lo dejamos ya todo hecho, sacamos todos los tubos, y así fue la iniciativa, ya luego empezamos a, pues bueno, sin obra y nada, teníamos unas barras, de momento el primer año también, unas barras que nos dejaba, el del bar, que nos dejaba la bebida y todo, pues con esas barras empezamos a hacer la primera, primer fin de semana cultural, que no era semana en su día. No, sí, que empezó yo creo que ya era semana, y luego, si fue, también hacíamos la fiesta de la matanza, allí sin, con un frío de la leche, claro, no teníamos nada acondicionado todavía, no se había empezado a reformar las escuelas, y luego, ahora sí, tenemos alevación, tenemos, y eso, pues entonces, hacemos alguna actividad durante el resto del año, la fiesta de la matanza, cantamos las marzas, que las recuperamos también, hacía años que no se cantaban, y nosotros las recuperamos, recuperamos letras, y las cantamos todo el día, el día que es, el último, da igual el día que caiga, da igual el día que caiga, que así, nos solemos juntar aún así 30, 40 personas, normalmente hace mucho frío, pero, pero ahí aguantamos, cenamos todos juntos, y luego vamos a cantarlas. Y así, 20, más de 20 años. Pues 22, 23, lo que pasa es que... 21 legales, y 23, desde esos dos ahí que estuvimos, hasta que se hizo todo el tema del papeleo, toda la documentación de la asociación. No, pero bueno, que la asociación se inauguró en el 2003. En el 2003. Ya es cuando eso, ¿qué? Vino Antonio Orozco a cantar. Sí, bueno, al final luego fuimos, aquella temporada, nosotros lo llamábamos la capital de la música de la Ribera, porque entonces no había, bueno, Sonorama empezaba también, y nosotros empezamos a llevar cositas allí, pues bueno, Antonio Orozco inauguró todo aquello, que entonces no era muy famoso, pero saltó la canción de Malú con él, Devuélveme la vida, tuvimos la suerte de llevarle allí, y inaugurar la asociación con Antonio Orozco. Tanta suerte que casi no acabamos, porque aquí el señor, yo le dije, digo... Era todo un sueño, una ilusión, y no nos lo queríamos, al final, bueno, a partir de ahí llevamos Melendi, llevamos Los Secretos, también que los llevó Enrique, llevamos Celtas Cortos, que también era Cifu y La Calaña, se llevó Pereza, entonces era Pereza. Sí, nosotros decíamos que el que iba Villa de Villa, al final acababa triunfando. De Villa de Villa al cielo. Bueno, a Los Secretos no hacía falta que triunfaran ya desde ese, pero... Sí, bueno, al final... Y bueno, a algunos nos salió un poco rana, pero por lo demás, lo que pasa es que ahora, pues es más complicado, ya la gente... Sí, es muy complicado. El desplazarse a un pueblecito y eso, que te subes una agüita en la prueba del alcohol y te la cargas y todo eso. Sí, sí, realmente ahora lo que se está viendo a nivel nacional, y bueno, que los festivales son los que triunfan, y ahora los conciertos, pues bueno, sí que lo que son los artistas grandes, para esa gente sí que se hacen sus conciertos y demás, pero lo que es a nivel pequeño son los artistas pequeños, se meten ahí en los festivales, por lo que son de... Sí, que para nosotros es más. Si nos sale alguna cosilla, pues lo intentamos realizar, de verdad, pero es que ya... Si se puede hacer alguna cosilla, pues bueno, todavía quedan contactos ahí de cuando aquellos años... Pero bueno, nos hemos centrado más en la Semana Cultural, en la Semana Cultural hacemos cosas bonitas, que la gente se vaya a gusto, dentro del presupuesto que tenemos, pues vamos, yo creo que el premio de la asociación es son 21 años, manteniendo los socios, eso es el mejor valor que tenemos. Entonces... Hablabais antes que alrededor de 400 socios, que para una localidad de La Ribera es una gran cantidad de socios. Y un pueblo que tiene 80 habitantes censados, y viviendo la mitad. Viviendo habitualmente allí, porque ahora en verano sí, pero en invierno, a los señores mayores se les llevan los hijos a su... a donde viven, y eso. Entonces, creo que sí, y 400 socios mayores de edad, o sea, no contamos los críos, porque... Si no, entonces igual suben los números. Tenemos ya los niños de 10 años que están por ahí ya o 12, todos ya seríamos ya casi 450. O 500. O 500. Pero bueno. Pero bueno, el valor es ese. Que al final lo que queremos es que, como todo, que el pueblo se mantenga ahí. Que no, porque digas, bueno, es que éramos 400, nos hemos quedado 200. Ya parece que te pone nervioso, empieza a bajar. La gente ya no aporta, no va. Parece que, bueno, pues teniendo la ilusión ahí de la gente que va en verano y de todas las cosillas que se hacen, pues un año a lunes gustará algo más, otro o menos. Pero bueno, hay que hacerlo a lo mejor posible. Hay que decir que el local de la asociación mantiene un poquito la vida del pueblo, porque los que vivimos fuera del pueblo los fines de semana solemos ir allí. Eso es. Cosa que el invierno es muy duro. Entonces, vas, cenas, eso, la partida, lo que sea, mantienes un poquito de vida. Pero el pueblo, si no, los cuatro viejetes que quedan por allí... Es una manera de seguir teniendo la actividad y, oye, reunirse que nunca está de más. Eso es, eso es. Si os parece, vamos a desgranar un poco la programación que habéis preparado. Ya este pasado fin de semana habéis tenido eventos, unas pequeñas partidillas, futbolín, brisca, un poco para fomentar eso que ya había ganas de reunirse y de poder hacer estas cosas, así que un buen punto de inicio. Sí, sí, había ganas y se vio en las fiestas del pueblo, que ha sido hace, pues, diez días en Santiago, que, bueno, todo el mundo, pues, estábamos locos por la fiesta, porque ya eran dos años sin fiesta y, bueno, pues, bien o mal, al final todo el mundo ha disfrutado mucho y ahora, claro, pues, también la Semana Cultural, pues, con ganas también, pues, porque llevas ya tiempo que no lo hacemos y, oye, pues, es bonito también. Creo que por la propuesta que habéis elegido para el programa, tenemos teatro, tenemos visitas culturales, bingo, tenemos actividades musicales, o sea, un poco para el disfrute de todo, es un programa variado. Sí, sí. Actividades para los niños y eso, por las mañanas, todas las mañanas se preparan talleres, que si dibujo, que si hacen cosillas, hay una chica del pueblo que se le da muy bien a hacer manualidades, entonces, está con los críos de allí y todos los años les hace una cosa diferente. Y les tienes entretenidos dos horas cada por la mañana, todos los días, y eso, y para los mayores, pues, las actividades suele serían un poco por la tarde, pero, bueno, mayores que pueden participar los críos también, o sea, que no solo es, o sea, es como la visita cultural, que si quieren venir los críos, al principio éramos reacios a llevar críos, ¿sabes? Entonces, pero ahora ya, si pueden venir, pues, alguien que se les controle, por si acaso pasa algo, eso, pues sí. Si tenéis para el miércoles la visita cultural a la Bella Romana de la Olmeda, en Saldaña, ¿cómo surge un poco este viaje? Mirad, todos los años hacemos una excursión, o sea, intentando que, o si es muy cerca solo por la mañana, y si es un poco más lejos, pues, todo el día. Yo tenía ganas de ir a Olmeda, porque más o menos es que el que prepara lo del viaje soy yo, y dice, es que está lejos, digo, pues, es que ya por aquí es que hemos visto prácticamente todo. 21 años. Ya se han hecho viajes, ya. Ya se han hecho unos cuantos, hemos visitado las edades del hombre en varios sitios, hemos, o sea, hemos intentado hacer, e intentar primero visitar lo más cercano, ¿sabes? Ya está el Museo del Vino en Peñafiel, las ruinas romanas y todo eso, cuando se hicieron las edades del hombre aquí en Aranda, visitamos también, o sea, que yo no pude porque estaba trabajando, el Museo del Tren, yo no lo he visto todavía, entonces funcionaba el Museo del Tren, y así, pues, gente que como son gente de fuera, pues, eso no lo había visto tampoco, ¿sabes? Que vive, son del pueblo, pero viven fuera, y eso les hizo yo un tour por ahí, más o menos, y digo, pues, habéis visto más cosas que yo no he visto, y en esto sí, pues, lo que es, en el 2019, que fue lo último que hicimos, estuvimos en Soria, también, ahí, pues, pasamos todo el día, en el Burgodiosma, bueno, vemos, yo digo, Peñafiel, bueno, ya ni me acuerdo la cantidad de sitios donde, por aquí nos queda poco de, entonces... Oye, pues, hay que salir fuera, hay que llevarse a la gente... Es una cosa, sí... A la gente que está en verano, hay que llevarla de excursión... Al principio, también, estuvimos en las cuevas de Valporquero, León, estuvimos... Sí, hace años... En Quintanilla del Agua, viendo el pueblo-museo que tiene allí Felilláñez y todo eso, pues, cosas curiosas que a lo mejor la mayoría de la gente no ha visto, y eso intentamos, pero todos los años hacemos un... En Santillana del Mar... Una excursión, exactamente... Así que viendo ahí aquel... Las cuevas... Las cuevas que había... Bueno, las cuevas, la reproducción de las cuevas. La reproducción, sí. Otro de los eventos que tenéis dentro del programa que me ha llamado la atención es que el jueves 11 tenéis un concurso cultural Curiosidades. Bueno... A ver si me podéis explicar qué es, porque me ha llamado bastante la atención. Te explico porque llevo 21 años así. Y ya se me acaban los temas. Porque empezó el primer año, hicimos una cosa, todo sobre el pueblo. Curiosidades. Un amiguete, Jesús y yo, estuvimos por el pueblo, y como él sabe, estuvo más tiempo, yo me vine bastante jovencito aquí a Aranda, y él estuvo, pues, eso vamos a ponerlo, a ver si la gente se entera. Y luego, el concurso, cada año lleva un título. Este año son curiosidades generales, cosas curiosas. La prensión es un concurso que es preguntas y pruebas. Es como una gincana, gincana cultural. Lo mismo, por las pruebas, ya no se me ocurre que este año voy a repetir todas de otros años y tal, porque ya a lo mejor, pero es que llegan, fíjate, son 21 años haciendo el concurso. Y no quieren, digo, lo hacemos cada dos años, que no. Me cuesta encima luego. Los mayores son bastante peor que los que los críos. Hay un poco pique entre los grupos, pero sano, ¿eh? Pique sano. Se suelen hacer seis grupos de cinco o seis personas, se hacen una tanda de preguntas, salimos fuera de la asociación, se hacen una prueba, entramos, se hacen otra tanda de preguntas, o sea, son cuatro preguntas, o sea, cuatro tanda de preguntas y cuatro pruebas. Son, pues oye, cosas de, ahora pues ya te digo, cada año, ya del pueblo te da para dos años. Y luego empecé con los alrededores, expandiendo y ahora ya, pues lo que me sale, que hay mundial, es que hay mundial, pero como ya hemos hecho otros años de mundial de fútbol, sobre el mundial de fútbol, pero cosas que no sean novias, porque dicen, joder, son difíciles, tío, pues haber estudiado. Hay que darle al coco, hay que darle al coco. Exacto, pues ya te digo que es un concurso muy curioso, pero muy curioso hasta, no sé si lo harán en algún sitio más, así una cosa como esta. O sea, pues esto viene, pues cuando el Grand Prix y todo eso, pues es una cosa parecida a eso. Oye, pero una actividad que el Grand Prix no ha seguido y vosotros habéis seguido con el... No, no, seguiremos, porque no me dejan cortarlo. Veo que también tenéis una exhibición de cetrería el viernes, el sábado tenéis un espectáculo de copla y flamenco, pero el día grande es el domingo, el día de celebración en honor a la Virgen del Pilar, que es donde habéis preparado unos, un... un calendario de eventos bastante, bastante amplio. Comentadme un poquito los actos que tenéis para este día. Sí, pues bueno, al final ese es el día grande, otros años caen sábado, este año como lunes es fiesta, pues nos caen domingo, pues por la mañana vienen los dulce de enero, damos una vueltadita a los críos, les tiramos cuatro caramelos, hay una comida popular este año, pues una paellada buena para todos, nos juntamos todos los que se quieran. Bueno, ha habido varios años que lo hacían. Sí, antaño era para los que organizaban más o menos el tema, digamos, nos llamaban los jóvenes, ahora ya no somos tan jóvenes, dicen o no que eso es para los jóvenes, pero ya llevamos el año pasado, bueno, el año pasado, siempre hablo del año pasado, pero bueno. El año antes de la pandemia. Ya empezamos a decir, el que se quiera participar, que se apunte, para saber más o menos, para los que hay que pedir y todo eso, y ya vamos a seguir manteniendo eso. El día principal, como lo llamamos aquí, es el reflejo de lo que hicimos el primer año, que solo se hizo un día, digamos, en la actividad. ¿Se hizo ese día, cuando empezamos? Ese es el reflejo de las actividades que hicimos, más o menos. La vida popular, aquella vez era la cena popular, en este caso, pues bueno, luego tenemos el tema de la ofrenda de flores, que subimos a la Virgen de la Pilarica, que llamamos, a la entrada del pueblo está la ermita, y bueno, pues hay una misa, una ofrenda. Que canta la salve. Eso es, que canta las mujeres la salve, muy bonita, por cierto. Ahora que se veía algún hombre también, imagínate. Bueno, hombre, pero ellas son las que están alante, en el coro, dando ahí... Y luego se vuelve al pueblo bailando a la santa. Eso es. Que ahí sí que normalmente solo bailan las mujeres. Pues no sé por qué, porque digo, si en la procesión... ...de Santiago, bailan todo el mundo. Parece que queréis sonrear si los hombres a bailar a bailar a la santa. Bueno, pues desde aquí animamos a todos, hombres y mujeres, a bailar la jota al bajar para abajo. Igual este año, después de dos años de parón, igual algún hombre se anima. Hay que animarse ya. Exactamente. Sí, hombre, y luego, pues nada, luego otros años teníamos la orquesta, que claro, lógicamente en estas fechas a nosotros el presupuesto se nos va de madre, porque una orquesta un día como este, pues nos vale mucho dinero. Entonces, bueno, tenemos que achicar un poquito el presupuesto, así como sea, y hemos metido una disco móvil. Bueno, que para los del pueblo... Y al final los que quedamos en el pueblo, pues nos lo pasamos bien. Vamos ahí. Una manera de cerrar una semana cultural, un verano cultural, también ya poco a poco ir cerrando el verano, que aquí en la Ribera es bastante intenso. Yo sí que os voy a pedir que ya que hemos desgranado el programa, les hemos dicho todas las actividades que habéis preparado para esta semana y para el día grande de ese domingo 14 de agosto, que animéis a la gente a que se pase y visite vuestra localidad. Bueno, pues sí, hombre, ya siempre lo hemos dicho, que ahí está todo el mundo invitado, el que quiera ir, ver cualquier actividad que tengamos, y bueno, sobre todo, pues bueno, gente que les gusta de los pueblos, gente así mayor que les gusta, por ejemplo, pues Nayara Madera, que es una cantante de copla y rumba, muy, muy, vamos, que no la hemos visto todavía, pero habla muy bien, y pues ese tipo de cosas que a la gente les gusta. Y luego, pues bueno, los chavales, los niños tienen un parque infantil el jueves de cuatro y media, ocho y media de la tarde, puede ir cualquiera de cualquier pueblo, también puede ir allí con los niños, y bueno, pues al final lo que pretendemos es que... Ya sabe la gente que si van a bien, en Villavilla no tienen ningún problema nadie. Nuestras peñas están abiertas siempre, y el que va a pasárselo bien, sin MEPESES no tiene ningún problema nunca. No, hombre, hay que... Ahí tienes, por ejemplo, el grupo Cartel de Teatro, es uno de los veteranos de Villavilla, todas las obras que hacen nuevas normalmente las representan en Villavilla. Ahí en Villavilla, todas las obras que hacen... Tenemos en la asociación un pequeño escenario, antes lo poníamos el teatro y eso fuera, ¿qué pasa? Pues que agosto, lo de antaño no era como ahora, que parece que ya solo hace calor, el agosto frío en el rostro. ¿Qué pasa? Que dos años seguidos nos llovió. Entonces decidimos, dice, mira, adaptad el espacio que tenemos y hacéis la obra dentro, y así no tenemos ningún problema de... En un año hubo que sacoger todo el escenario que estaba montado, meterlo dentro, pilló con tiempo, digamos, y así, pues da igual, saber lo que ha pasado, si las cosas no están muy bien puestas, la decoración y todo eso, mira, es lo que te interesa. Al final hay que jugar. Hay que jugar por el tiempo que también... Pues por eso, entonces, decidimos montar un pequeño escenario, y ahí es donde iban los artistas, y donde normalmente son las actuaciones dentro del local. Eso es. Este año nos viene con muchísimo calor, pero hay que aguantarse. Habrá que aguantar, habrá que aguantar. Hay que aguantar ya, ya creo que este mes ya dejará de hacer tanto calor. Bueno, esperemos que no tengamos ningún contratiempo relacionado con el tiempo, y que podamos disfrutar de todas estas actividades. José Manuel, Enrique, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Hemos dejado ya, para que la gente vaya tomando nota y se apunte, a aquello que le conviene o que le guste, y vosotros ya habéis abierto las puertas a todo el mundo. A todo el que quiera. Y para que venga. Y yo quería dar las gracias, sobre todo, importante que para nosotros es mucho, toda la gente, todas las empresas... Los patrocinadores. ...patrocinan esta Semana Cultural. Oye, gente que he conocido, que tiene... Nosotros llevamos muchos años sin pedir subvenciones a nadie. Sí. Los financiamos con el pequeño bar que tenemos allí en la asociación, que es para socios solo, pero bueno, el gasto... Sí, los primeros años... Los patrocinadores, que... Oye, poco, mucho patrocinan. Quiero dar las gracias al patrocinador más... Es lo que ha sido Calisto, Calisto Gómez, que se ha jubilado y este año, digamos, no patrocina, pero quiero darle las gracias por estos 20 años que ha estado arrimando el hombro, porque ha sido el más fiel de todos. El más fiel de todos. Desde el primer día... Sí, sí, sí. ...ha estado ayudándonos. Y este año dice, si es que ya no me quedan cosas por vender y tal... Pero bueno, digo, pues darle las gracias, ya que pensé en poner el anuncio por última vez y tal, y al final, pues, ponte bien esta etiqueta, se me olvidó, pues darle las gracias desde aquí a él, que lo tenga en cuenta que se lo agradezco. Eso es. Yo creo que hay que dar las gracias a esa gente y también hay que dar las gracias a la gente que está por detrás, que aunque crean que no se sabe y que no les valoramos, sí que valoramos toda la gente que hace los juegos de los niños, toda la gente que aporta algo a la asociación, indistintamente como sea, esa gente agradecidos, muchísimas gracias, de toda la asociación de Villalbía de Gumiel, porque para nosotros es lo más, y sin ellos no podríamos hacerlo todo. Entonces, esa gente que no se ve. Ahí por atrás... Sí, nosotros, José Manuel, Mari, que es la tesorería de ellos, llevamos, no nos quieren hacer reloj con nadie, llevamos los veinti... Veintiún años o veintitrés. Veintitrés años que lleva la asociación, porque se hacen las culturales con eso, pero bueno, la asociación lleva... Llega veintitrés años. Y somos los más veteranos de las directivas, somos los socios vitalicios, digo, bueno, los cargos vitalicios, porque nadie quiere ocupar estos cargos. Digo, bueno, pero... Pero al final la gente, pues, decide... Pero mientras nos apoyen un poquito, que no... Eso es, que se va haciendo las cosas bien, que sigue ahí, que bueno, pues al final la gente dice, ¿qué queremos? Lo malo conocido, lo bueno por conocer. Entonces, bueno, que ahí está, la gente puede decidir, y nosotros vamos a aportar siempre que ellos quieran, todo lo que podamos. Y, oye, por nuestra parte, encantados. Estamos ahí desde que empezamos, seguiremos, y bueno, cada año intentaremos mejorarnos. Lo que nos aguanta el cuerpo. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, sobre todo, por haberme abierto un poco las puertas de la asociación Asomatus, haberla conocido un poco más a fondo desde los inicios, y sobre todo por haberme desgranado el programa que con tanto cariño preparáis cada año, y este año, después de la pandemia, con más ganas todavía. Y estoy que estáis invitados cuando queráis ir. Si queréis, ahí estamos, cuando queráis, ahí estamos. Bueno, el pueblo ya... Cogemos la invitación. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por todo a vosotros, por invitarnos a venir aquí, y dar a conocer a nuestro pueblo, que es lo más bonito. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y darnos todos los detalles de toda la programación. De acuerdo. A ti, gracias. Nosotros ahora hacemos una pausa para la publicidad, pero no se vaya, que enseguida volvemos con más. ¡Gracias!